Los más importantes son la UNAM, el INTA, el INTA, el INTA, el INTA, el INTA, entonces bueno, estamos en septiembre, si se preguntan por qué es el MIE, es hora de estar aquí y por qué aquí hay plenamente de justicia. ¿Cuáles son? Con relación también en esto se pueden sacar las citas. Entonces, autores citados en este periodo, el mayor es Caruna, con 20, que le gana Doffy, que tiene 13, a Óscar Caramillo, que tiene 13, y a Xanta, que tiene 12. Entonces, ¿cuáles son? Ahora, por artículo, por referencia del artículo, el que está más citado es el artículo de Óscar Caramillo de 1994. Entonces, ¿cuáles son las frases relevantes? Y ahí lo que se puede sacar es cuáles son los Hot Topics, los Topics de avanzada, los que ya se estudiaron mucho o no se estudiaron mucho, siendo corrupciones tradicionales. Y aquí, pues, hay, además de cosas que no sé qué es, CO, TNS, máxima potencia, que tampoco creo que no tiene que ver con los propietarios, pero Ammonia Worker sigue funcionando. Funcionando, la organización, reacciones, eso es una sorpresa, para mí, por lo menos, ¿no? Porque se hace aquí, se hace bien, y eso es una sorpresa. Entonces, aquí podemos sacar qué cosas se está haciendo y qué cosas deberíamos o no deberíamos estar haciendo. En conclusiones, no es una área consolidada, porque varía mucho el número de publicaciones por año, las instituciones más importantes en México, un año que se ha empezado. Los investigadores son Caruja y Xanta y Oscar Caramillo, y de aquí se puede sacar una estrategia de publicación científica de las instituciones y del país. Otro trabajo que hemos realizado es Tendencia Futura de Indicadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de siete estados de la República. Aquí lo hicimos con Caruja y con Antonio, y esto es un trabajo promovido por la red temática de CONACY sobre la comunidad, ciencia y sociedad. Entonces, lo que la red decidió es que se abocaban a estudiar siete estados de la República Mexicana para ver cómo estaban ellos en versiones de ciencia, de publicaciones, de evaluación tecnológica, de procesos sociales. Entonces, aquí lo que presentamos en este trabajo son límites al avance de estos siete estados para un escenario tendencial a considerar que las fuerzas que están impulsando ahora o han impulsado el avance de estos países, sigue igual. Esa es la tendencia. Business as usual, sigo haciendo las mismas cosas. Entonces, lo que estamos haciendo es un modelo logístico de datos del pasado que sigue en esta curva. Entonces, es un proceso de saturación. Aquí yo tengo el tiempo. Aquí es la función de producción, la función de fabricación, la función de producción de los elementos que estoy haciendo. Y siempre van a tener crecimiento. Nunca es lineal de nada. Normalmente es una función de saturación. Esto viene a fondo porque también, si lo que queremos hacer es de año por año. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que se formaron? Educación, de ahí está su unidad de medida. Industria eléctrica, que son los usuarios y volúmenes de vienda. El tercer, el cuarto es urbanización, diversión en el programa de vienda. Y el quinto es Producto Interno Grupo. ¿Por qué se tomaron estos cinco indicadores? Yo les digo que es por desgracia para el país. Porque son los únicos cinco indicadores que el INEGI, que es la institución autónoma que recaba datos para el desarrollo social, económico, ambiental del país, solo tiene, para los estados seleccionados, solo tiene cinco indicadores que se trasladan. Y son estos. Y si ven, la inmensa mayoría de estos datos son reproductados a nivel federal, no a nivel estatal. Entonces, primera conclusión de esto es que lo que nos falta es conocer muchísimo qué le pasa a nuestro país. Seguimos con que la información es poder y todo el mundo lo pone bajo llave, en vez de que la información es conocimiento público. Hay un nuevo movimiento que lo que dice es que los datos gubernamentales deben ser abiertos. Si un funcionario público tiene información que recabó gracias al dinero de todos nosotros, entonces eso es público y lo debe poner en un sitio de acceso a todo público. Por supuesto, por supuesto, de la restricción, por seguridad, por el mismo sector, pero en esa mayoría de los datos. Y esto es lo que pasa. Entonces, si lo que vemos es en Morelos, nosotros lo que podemos hacer es normalizar lo que sucede en Morelos en cuestiones en cuestiones de educación, de usuarios de la industria eléctrica, de ventas de la industria eléctrica y de inversión en vivienda y del PIB. Entonces, estos son las famosas arañas, los cuales realmente nos dan muchísima información de crecimiento y de cobertura. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros ver aquí en el año 2009? Por ejemplo, el año 2009 es la de la de, bueno, estas son de ratitas, estas de 2009 son los puntos, y 2030 es la línea continua tercera. En 2030 siempre vamos a estar en la unidad porque siempre normalizamos el valor de ese año. Pero esto lo que nos indica es cómo avanzamos en cada uno de los años. Por ejemplo, aquí en Educación Morelos, en 1994 estábamos bajito de la línea punteada. La modificación que hay de valores entre 1994, 2009 y 2030 es muy, muy chiquita. Entonces, eso quiere decir que la educación, de acuerdo al número de alumnos que se están metiendo, no va a avanzar. Debería de avanzar, por supuesto que sí, pero la tendencia lo que nos indica es que o cambian de política educativa o esto va a fracasar. Ahorita el gobierno actual está cambiando de política, está en una serie de decisiones de política nueva hacia la educación que esperamos que actere esta tendencia. Por otro lado, la relación en vivienda, pues en 1994 era poquísima en esas novenas. En el año 2009 cambió muchísimo y todavía va a aumentar un poco más la tendencia a 2030. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita? Pues sí, es vivienda porque son casas construidas, pero ¿quiénes están viviendo en esas casas, en esas edificaciones? Entonces, la idea era no para novenencias, sino para gente de la ciudad de México que viniera aquí a palaciar. Y las crisis económicas han hecho que no, y la construcción de esas casas tampoco le determinan a nadie a vivir ahí, a estar en mi casa. Entonces, de este tipo de gráficas y de datos, realmente se puede sacar mucha información de lo que puede pasar. La última gráfica es el futuro tendencial, entonces, aquí lo que pusimos es para todos los siete estados que se analizó por el programa de la red de Ciencia y Sociedad, fueron 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 estados, y lo que hicimos es en el año 2030, ¿cómo van a estar? Entonces, Morelos, en lo que va a estar mejor, es en usuarios en el industria eléctrica, porque es el único que está, vamos a tener los grandes usuarios en la industria eléctrica, y San Luis Potosí, por ejemplo, tiene el récord del PIB, uno que es en el Instituto Federal, el Instituto Federal también es bueno en el mundo. Entonces, se puede analizar cuál es el avance relativo entre cada uno de ellos. En resumen, en el 2030, el Instituto Federal se sale en educación e inversión en vivienda, Sonora, en ventas de luz eléctrica.